Que Begoña Gómez pide que se archive la investigación universal del juez Pinedo contra ella. El señor Dalmau, ayer lo vimos, estaba usted en exclusiva, cómo lo daba esta exclusiva, el recurso que han hecho ante la audiencia provincial, del señor Camacho, cuando supuestamente no hayan recibido, no ha sido notificada la querella, y ponen ayer el recurso. ¿Cómo pueden poner el recurso si no le habían notificado la querella el viernes? Por lo tanto, están entrando en un conflicto al mentir directamente al juez. Pero bueno, y aparte, ya la fiscalía hizo este recurso, y la audiencia dijo que nada, nada, ni de la china. Porque claro, lo normal es que una vez que se haga la instrucción, pues hagan el recurso, no en medio de la instrucción, ¿no? Bueno, es lo normal, ¿no? Yo iba a decir en plan Hermanos Mars y dos huevos duros. Porque claro, emplear este argumento en este momento es la pretensión de anular el procedimiento, el procedimiento en global, en este momento que está en instrucción, que está abierto todo, que están personadas las acusaciones populares en este momento, y que bueno, que ya sabemos que la fiscalía de mano de quien va, y es una parte más de la defensa de Begoña, ¿no? Entonces, es intentar de alguna manera cerrarlo en falso y de alguna manera torticera, añadiría yo, pues intentar solventar el problema, y ya está. Y dos huevos duros. ¿Y qué más quieres tú, señora Begoña, no? Pero aquí el problema está en la abyección de la justicia. ¿Por qué no dejamos a que el juez instruya, que se instruya esto perfectamente, y no dejamos de poner palos en las ruedas de la justicia? Porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí no es nada más que la expresión de lo que representa el poder de la justicia referente a lo que dice el artículo 14 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, con lo cual la señora Begoña en este momento lo que está haciendo es retorcer precisamente la ley a través de su abogado, que ya lo hizo con el tema del caso Faisal en su momento, como siempre lo digo porque ese me tocó directamente a mí, y además la segunda parte de todo esto es pervertir esta instrucción. Con lo cual están empleando absolutamente todo lo que tienen, todo lo que tienen para intentar que esto no llegue a instruirse de una manera eficaz. El problema no está en eso, el problema está en que si lo que están haciendo, evidentemente siempre lo decimos, entre lo legal y lo ilegal está lo moral y lo inmoral, desde este punto de vista es inmoral lo que están haciendo, y desde mi punto de vista sería retorcer, como bien he dicho antes, la justicia y estaríamos posiblemente, posiblemente en este momento procesal, posiblemente ante, no iba a decir ante una ilegalidad, pero ante una cuestión muy rara que el juez yo creo que lo va a solventar, con lo cual dos huevos duros para ti. Bueno, hablando de huevos, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una tortilla española y una tortilla francesa? Pues la tortilla española es que sabe mejor, ¿no? No, que le echan huevos. Pero lo que no sabe usted es que la tortilla francesa se le llama francesa, pero en realidad era también española. Está bien. Sí. Hasta eso lo copian, es que no, es que es un desastre. Hoy ha tocado a los franceses. No, hoy toca a los franceses y el domingo le toca a los ingleses o a los franceses.